Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Recordaros que aquí hay un reto y aquí hay otro. Bueno, pues aquí es como vamos actualmente. Y bueno, deciros que hoy vamos a ver un vídeo que es un poco, pues, es graciosete, ¿vale? Es graciosete. Y bueno, es sobre qué piensan en Argentina los japoneses, ¿vale? Es algo muy curioso. Y bueno, pues vamos a ver cómo reaccionan los japoneses. Y si decir que, bueno, hay muchas veces que, pues, el idioma, pues, japonés, chino, etcétera, cuando lo intentan hablar en español, es un poco cómico, es un poco gracioso. O sea, no es en absoluto una falta de respeto para nada, pero sí que es un poco que hace gracia, ¿no? El canal es de El Suki, así que espero que le deis mucho apoyo. Dejar vuestro like, vuestro comentario, o cuidando lo que deseeis. Y vamos a ver el vídeo, chicos. Ya pues, Messi y Maradona, ¿no? Maradona, ¿no? ¿Qué es la imagen de Maradona? El chaval es un chico japonés, ¿no? Y bueno, pues, supongo que irá por, no sé, creo que por ciudades de Japón, me imagino, preguntando por Argentina. Bueno, bienvenido a mi canal el día de hoy, vamos a preguntar a los japoneses, ¿cuántos saben de Argentina? ¿Algo que decís, Nisi? No, nada, vamos a empezar con el vídeo. Ah, no, para. Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Son japoneses, pero tienen un acento argentino, ¿verdad? O sea, en plan, tienen un acento como así, argentino. Bueno, empecemos. ¿Qué es la imagen de Argentina? ¿es Aljecundin? ¿entendó? ¿ withos? ¿Equién creen? ¿sí? ¿no se siente? ¿aljecundin es un amigo... ¿sí, sí, 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 sí? ¿sí, sí, 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 sí? ¿sí, ¿sí? A ver, es aljecundin. ¿No es aljecundin casos? ¿es aljecundin, ajá. Es como un aljecundin, pensé que... no se si hablarán mucho el español porque creo que como os he dicho yo creo que están en japon y estarán pues preguntando a la gente de allí pero lo que me ha entrado mucha curiosidad es lo de estos dos chicos el acento que tienen y los rasgos que tienen Gracias por ver el video 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 Es complicado Es complicado Es cerca de Messi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me cuesta muchísimo Es un idioma súper complicado Escribirlo ya ni te cuento O sea necesitaría 10 años o más Para aprender el japonés ¿Es cierto? O sea los japoneses tienen muchas depresiones Y enfermedades mentales Bueno yo he leído un dato Que muchos japoneses O sea estaban acostumbrados Acostumbrados a triunfar en la vida O sea en plan de negocios Estudios Carreras Que cuando no lo graban eso O sea que muy rara vez no lo graban Porque ya sabéis que los chinos Pues siempre manejan mucho El tema de tecnología Y todo eso Pero cuando no lo graban O sea que como que caían en una depresión Que hasta se suicidaban O sea es algo bastante puñetera mosca Es algo bastante curioso ¿no? De hecho de hecho Hay un bosque en Japón Que se llama el bosque de los suicidios No sé si lo habéis escuchado alguna vez Pero sí Así que Como si 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 Yuki 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 Ya Es Es Yuki O sea . ¿Qué es lo que se ve en el campo? Porque es un tipo de sensibilismo para ver el campo, que hay una obra de escuela. ¿Qué es lo que se ve? No es algo que no hay que ver. ¿Tienes un tipo de sensibilismo? Es un tipo de sensibilismo. ¿Y si es un tipo de sensibilismo? ¡Tienes un tipo de sensibilismo! Pero hay una forma de ser un tipo de sensibilismo. el color del mundo está muy bien los muertos han sido alzheimer me gustan pero me parece que un poco de cara a la cara los muertos son los muertos alzheimer alzheimer has visto? 100% de los muertos Argentina son muy bonitas gracias Muchas gracias por ver este video, la verdad es que fue bastante interesante Y también estamos pensando preguntar sobre otros países latinoamericanos como México Pero bueno, mucho más, algo que sí Adri Lo mismo de siempre, gracias por ver Suscribite, dale like, deja tu comentario, comparta en el video Y nos vemos en Qatar 2022 Estos chicos no son argentinos O sea, estos chicos no tienen acento argentino ni de coñado Si eran de México, de Chile o por ahí Pero argentinos no son No se han criado en Argentina ni tienen acento argentino en absoluto No sé cómo he podido decir eso al principio Pero no tienen acento argentino Ni de coña Argentina campeón Y nada, nos vemos muchachos, gracias Bueno, que yo piense Bueno, ya me lo diréis por los comentarios a ver qué opináis Pero ahora cuando los escucho hablar No me parecían que tuvieran acento argentino O sea, eso era A mí no era argentino No sé, ya me diréis vosotros qué opináis chicos Espero que os haya gustado mucho el video Que os haya echado unas risitas Porque a ver, ha sido un poquito entretenido No me digáis que no Así que bueno chicos Nos vemos el próximo día Dejar vuestro comentario Vuestro like Vuestra suscripción Lo que más os apetezca Y nos vemos Como yo El próximo día Pero si no es un episodio No tengo nada Pero si es un episodio Así que todo el mundo No se espera Eso es así Bueno Es un episodio Right Solo No se espera Lo Ki I Li Le Li 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 Gracias por ver el video